¡Ay no! Doble, 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 está bueno eso. Así es en modo en uno. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No, no sé. A ver, 3. 3 bonitas señores y lleno de vaselina. Renier y Andreina, por favor, vengan por aquí. ¡No! Andreina, Renier. Tú eres campeón en este tipo de juegos, Renier. ¿Cómo le vas a hacer? Voy a usar técnicas a ver cuál técnica va a ser la más adecuada. Muy bien. La cosa es la pasada, ¿eh? Embarresen bien, chicos, para que todo fluya. ¡Listo! 5, 4, 3, 2, 1. Música, maestro. Música, maestro. ¡Las manos, las manos! ¡Las manos! No pueden usar la mano. Ponte más vaselina. Dale, dale. Vamos. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tiempo. Muy bien, muy bien. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, pero ¿saben qué? Hay un empate porque en dos usaron las manos, se eliminan dos, son tres también. Tres, hay un empate, señores, hay un empate. Miguel Tor y Mare, ven por acá. Caramba. No era Miguel, no era Miguel, no era Miguel. Así es la vida, señores. No me digas que una huevolecha sale. Muy bien. Utilicen la vaselina requerida. ¡Listos! Muy bien, en posición. Quien empieza, quien transmite, ya están listos. Muy bien, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Listos!. ¡Listos! 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 Gracias por ver el video.